hola qué tal amigos te traigo un editor de vídeos vamos con la intro y comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal ahora te traigo una aplicación para editar tus vídeos todo lo que tienes que hacer es tener pues tus fotografías y bueno pues te voy a dejar aquí abajo en la descripción o bien en el primer comentario la aplicación esta aplicación tiene por nombre vídeo show una vez que ya te lo instales vamos a abrirla vamos a darle los permisos que solicita que prácticamente pues es el acceso a nuestro fotografías vídeos sonidos y una vez que ya estamos en la página principal pues es muy intuitiva de hecho aquí vamos a encontrar varios temas de acuerdo al vídeo que estamos pensando realizar por ejemplo si hubo algún cumpleaños en tu familia con tus familiares pues puedes realizar un vídeo que conmemore que recuerde ese momento especial o bien si estás de viaje o fuiste de viaje en algún lado o en algún lugar y tienes por ahí algunas imágenes fotografías pues puedes bajar ese tema ya viene prediseñado ya únicamente pues le agregas tus fotografías tus vídeos automáticamente le va a incorporar sonido le va a poner algún efecto adicional en este caso pues vamos te voy a mostrar cómo crear un vídeo cómo hacer un vídeo con esta aplicación es realmente fácil simplemente pues vamos a entrar a lo que es al a la galería al carrete como le llaman donde vamos a encontrar los vídeos en este caso pues vamos a tomar este vídeo que fue parte de un tutorial una aplicación que subimos al canal hace algún unos días y bueno pues ahí tenemos ya el vídeo y aquí abajo tenemos los temas vamos a poder establecer los temas y algunos hay que descargarlos los puedes descargar eso sí necesitas tener una conexión de internet para que pueda descargarse ese contenido y también vas a poder si quieres agregarle además del vídeo no sé te gustaría ponerle algunas fotos algunas diapositivas o algo adicional pues lo puedes hacer un título al vídeo aquí vamos a poner un título de hecho es el vaya lo que es el inicio y el final ahí tenemos lo que va a aparecer al inicio y puedes ver cómo aparece con este efecto y bueno pues de ahí pues ya podemos poner otros otros temas que ya trae su propio efecto en el título del vídeo hay unos como te digo con esa flechita hacia abajo le picamos le damos un toque y los va a descargar y listo que ya podremos pues editar ese título y poder crear un buen vídeo por ejemplo este otro tenemos otro bonito efecto donde aparece así como si fuera una hoja de papel que se eleva y pues ya da lugar al vídeo este otro que aparece así muy vintage como si fuera una película en fin hay bastantes temas que puedes descargar es algo que me gustó mucho de esta aplicación los temas que tú puedes descargarte y que pues no es necesario que los tengas que comprar esta aplicación ya te da la opción de poderlos descargar y hay una versión light por así decirlo una versión ligera de esta aplicación en donde si viene bastante más y bueno pues vamos a probar aquí agregando le otra imagen para que veamos esto de las transiciones porque es necesario tener aquí otra imagen otra fotografía aquí agregamos alguna y aquí por ejemplo vamos a hacer una prueba de unas transiciones simplemente eliges la transición vamos a elegir el momento ahí está la transición como puedes ver ahí tenemos otro efecto en fin hay varios efectos que puedes poner ir probando cuál te gusta más para que luzca mucho mejor tu vídeo tu presentación y bueno pues todo esto lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil tu dispositivo android no necesitas conectarte a una computadora sólo descarga la aplicación y con ello vas a tener el acceso pues a toda esta galería de temas de efectos incluso podramos aplicar algún filtro al vídeo para que se vea un poco cálido los colores quizás los colores más vívidos un poco más saturados menos saturados un colores más fríos ya dependiendo ahora sí de tu gusto de la intención o la idea que tienes en mente para poder generar un vídeo crear un contenido pues ya dependerá mucho de todos los efectos de todos los filtros que le pongas a tu a tu vídeo este esta aplicación como te digo la te la voy a dejar aquí abajo en la descripción o bien en el primer comentario y bueno pues a grandes rasgos es bastante intuitiva no es necesario que tengas conocimientos de edición de vídeo prácticamente esta aplicación te va a llevar de la mano te va a ir indicando pues que es todo lo que tienes que hacer para poder crear un excelente contenido y bueno pues vamos a ponerle aquí algunos otros efectos en las letras incluso tenemos ahí algunos varios efectos y bueno pues este espero que te haya gustado este vídeo si es así pues dale un súper poderoso un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si eres nuevo si eres nuevo por acá pues que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día pasatela súper chido nos vemos en un próximo vídeo adiós y sonríe